Desde el día 27 de diciembre de 1966, su nombre fue inscrito en letras de oro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Maximiliano y Carlota, un destino trágico. Fernando Maximiliano de Habsburgo, hijo de la archiduquesa Sofía y del archiduque Fernando Carlos y hermano de Francisco José, emperador de Austria, Hungría, nació en el palacio de Schönbrunn, en Viena, Austria. En enero de 1837, ingresó a la marina y recorrió varios países. En 1854, fue jefe de la flota imperial. En 1856, fue enviado a París por su hermano, el emperador, para enterarse con Napoleón III de las tendencias de la política internacional. En Bruselas, conoció a Carlota y se casó con ella en 1857. Fue gobernador de las provincias Lombardo-Venecianas, virrey en Milán. En la guerra del Piamonte, se le hizo a un lado por sus ideas liberales que no eran aceptadas en la corte de Viena. En 1859, después de un viaje a Brasil, se instaló en su castillo de Miramar en Triste. En México, mientras tanto, se llevaba a cabo la guerra de reforma y al negarse Juárez a pagar la deuda exterior a Francia, Inglaterra y España, se efectuó la intervención tripartita. Napoleón III invadió México y con el apoyo del Partido Conservador a favor de una monarquía en el país, decidió enviar a Maximiliano, quien puso como condición primordial para aceptar el trono que el pueblo mexicano lo deseara. En 1863, a la toma de la capital de México, por el ejército francés, la Junta de Notables ofreció la corona a Maximiliano, el cual aceptó en la creencia de que si el pueblo mexicano realmente lo solicitaba, que así lo solicitaba. Antes de salir rumbo a México, firmó los tratados de Miramar, donde renunció a sus derechos a la corona de Austria. ¡Gracias!